Seguimos con el tema siempre oportuno, siempre hermoso de la oración. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Lucas, es como una continuación del que habíamos escuchado el día de ayer, donde Cristo nos regaló una parte, la parte más íntima y bella de su corazón, con el Padre nuestro. ¿Qué aprendemos en el Evangelio de hoy? Hay una fórmula que hay que saber entender, dice Cristo, pedid y se os dará. Esa es la frase de Cristo, y digo que hay que saber entenderla, porque no se trata de magia, ni se trata de sugestión, ni se trata de energía positiva. A mí me da vergüenza hablar de estas cosas, pero es que hay cristianos que tienen esa idea, o a veces en los medios de comunicación se hace como esa equivalencia, a que si tú lo crees, es posible, si tú lo visualizas, llegará a suceder, si tú programas tu cerebro, así te va a acontecer. Y hay muchas personas que traducen esos mensajes, mensajes que en el fondo están centrados en la capacidad mental nuestra, traducen esos mensajes como si fueran el equivalente a la invitación que Cristo nos hace el día de hoy, pedid y se os dará. Pero hay diferencias que son fundamentales. La primera es que en todos estos mensajes de superación realmente no aparece Dios. Lo que aparece es una especie de fuerza anónima, o lo que aparece es los logros de la concentración mental, o lo que aparece es una especie de magia. Si tú lo visualizas, te va a suceder. Eso es magia. Cristo no es un predicador de la magia. Es un predicador de algo que es verdad y vida, y que se llama fe. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Lo del pedir para que se nos den las cosas, no es equivalente simplemente a concentrarse, sugestionarse, energía positiva, o cosas de esas de autosuperación. Son mundos muy distintos. De hecho, fíjate que cuando Cristo elabora las palabras que Él mismo ha dicho, agrega esto. ¿Qué padre dará a sus hijos una piedra cuando le piden un pan, o dará a una serpiente cuando le piden un pez? Al utilizar esta comparación, de las más profundas y de las más íntimas que pueden nombrarse, la relación entre un padre y su hijo, Cristo está hablándonos de una de las características más importantes de la oración. Y es que oremos con corazón de hijos, hijos que se reconocen hijos de ese padre. Ni siquiera dijo Cristo un amigo que le da a otro amigo. No dijo qué amigo le dará serpiente a su amigo que le ha pedido pescado. No. Dice un padre a su hijo. Es decir, claramente Cristo se está refiriendo a una relación cargada de cercanía, cargada de amor y cargada de confianza. Es decir, que la certeza de que nosotros vamos a recibir lo que pedimos no proviene de nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras ondas, nuestra concentración, nuestra sugestión, sino que proviene de que llevamos una vida de hijos. De que tenemos corazón de hijos. Y el que tiene corazón de hijo, y el que tiene vida de hijo, habla como hijo. Y el que habla como hijo, encuentra oído en su papá, en su padre. Esa es toda la explicación de esto. Si tenemos ese corazón de hijos. Y por eso es tan hermosa la manera como termina el breve pasaje de hoy del Evangelio. Como Cristo nos dice, ¿Cómo no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes lo piden? O sea que para Cristo es natural que la petición, a ver, la petición normal, la petición natural de alguien que ora es pedir el Espíritu Santo. Cristo no dijo, ¿Cómo no va a darte el Padre Celestial esa casa maravillosa que tú quieres? Ese trabajo espectacular por el que has luchado. Esas cosas pueden llegar. Ni siquiera dice, ¿Cómo no te va a llegar ese esposo fantástico, esa novia bellísima, tierna, dulce que tú has soñado? Cristo no dice eso. Cristo, con una lógica impecable, dice, ¿Cómo no te va a llegar el Espíritu Santo? Porque esa es la petición de los que viven como hijos de Dios. Eso es lo que realmente interesa a los hijos. teniendo ese Espíritu de Dios en mi vida, teniendo esa unción, esa alianza, esa bendición en la que están comprendidas todas las bendiciones y ese don en el que están comprendidos todos los dones, tengo certeza de todo lo demás. En resumen, el Evangelio de hoy no es una invitación a una especie de pensamiento mágico o algo parecido. El Evangelio de hoy es una invitación a llevar vida de hijos. porque te repito, el que tiene corazón de hijo y el que vive como hijo, cuando habla, cuando ora, ora y habla como hijo.